En otro caso, Carlos Guillermo Vázquez y Javier Benítez, ellos van a ir a una motocicleta en zona de Yembo, hasta que en un momento dado, sobre la ruta, tienen una especie de malentendido duelo verbal con el conductor de un vehículo, y le derraman cerveza. ¿Los de la motocicleta? Sí. Y van los de la motocicleta, sin tener en cuenta que el hombre los siguió y le metió bala a los dos. ¡Opa! Sí, señor, tenemos el informe. A ver. Hoy sea Cristian Cristiano, varios sucesos vehiculares, varios heridos, pero lo más relevante es las dos personas baleadas. Sí, a las 21 horas aproximadamente crecieron dos personas con heridas armas de fuego. Ambas personas, según versión de ellas mismas, de la víctima, que circulaban ahora de una motocicleta, y se produjo una discusión con un automovilista, que se fundó un arma de fuego y fue tu barrio de disparos contra la humanidad de estos dos motociclistas. ¿Y ambos cayeron? Ambos cayeron, quedaban en un surtidor y ahí fueron auxiliados por bomberos voluntarios, quienes le... que se van a tener nosocomios. ¿La gravedad? Y uno está siendo intervenido quirúrgicamente, esta persona recibió una herida en el abdomen, la otra persona en el muslo y en la mano. ¿Más datos no se conoce? Y está manejando, eso es la comisaría jurisdiccional, que sería la de Ñembu, 55, así mismo. Bueno, no está bien derramar ese beso a nadie, ¿no?, en un incidente, pero menos todavía meterle bala por un... en controlazo verbal, yo creo que ya el extremo ya en una actitud homicida. Uno de ellos está mal, me dijiste. Uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente. Y aparte, toda la ciudad está en un cámaras de seguridad, en ese sentido. No va a ser muy difícil para la policía poder localizar y encontrar al autor de los disparos. En el informe se consigna que hay cámaras de circuito en la zona y que en la fecha se estaría investigando sobre el caso. Dios quiera que no fallezca, pero si no, puede convertirse en un homicida. Claro, de algo tan circunstancial. Claro. Bueno, es...